Una de las novelas de este invierno, del mercado de pases en realidad, de invierno, este mercado de pases largo que se prolongó por el Mundial de Fútbol que se jugó en Brasil, fue sin dudas la salida, o no salida en su momento, de Brian Alemán, del volante creativo uruguayo que tenía Unión, y que hoy ya no forma parte de las filas Delta Tengue. Pero sobre cómo se resolvió ese asunto, obviamente, nos va a explicar mejor todo lo que sabe Julián Bucolini. ¿Qué tal Fede? ¿Cómo te va? Buenas noches. Bien, yo mejor, usted de luto veo. Sí, de negro hoy, sumándonos a lo que es el velorio de Julio Humberto Grondona. Hoy me parecía que no había que venir con mucho color. Yo tendría que haber traído algo blanco. Lo dejo para mañana. ¿Así usted está contento? No contento, veo una buena posibilidad para que el fútbol argentino cambie. Posibilidad. Sí, posibilidad. Mínima. No sé si mínima. Posibilidad. Antes no existía. Y no hubiera existido tampoco para mí si había una sucesión elegida por Julio Humberto Grondona. Ah, no, por supuesto. Iba a elegir a uno simil. Por eso. Yo creo que la posibilidad existe. Hay una posibilidad de que exista oposición. Alguna vez usted y yo vamos a tener que hacer un programa donde hablemos de fútbol sin imágenes y esas cosas que molestan. Sí, es cierto. La verdad. Para discutir un poco. Pero si quiere hablamos de Brian Alemán. Dale, hablamos del uruguayo que ya está en Buenos Aires y a minutos de firmar el contrato con Arsenal de Sarandí. Pero nos vamos a meter rápidamente en imágenes para hablar de lo que fue el rendimiento del uruguayo aquí en Santa Fe, con la casaca rojimlaca para mí de mayor a menor la actualidad o lo que fue el pasado de Brian Alemán en la entidad de la avenida López y Planes. Y recordemos que está llegando en minutos nada más Ignacio Malcorra, que ya firmó en Buenos Aires por tres años y medio de contrato. El Tate le compró el 50% del pase al volante zurdo de Aldo Sibbi de Mar del Plata y mañana seguramente ya estará entrenando con el resto de los compañeros. Vemos imágenes y hablamos de lo que fue su paso de Alemán por unión. ¿Qué es la hora menor que Alemán tuvo mejor actuación, mejor rendimiento en primera que en Nacional B? Sí, yo creo que tuvo un buen arranque, después bajó el nivel, te diría que en el clausura. Sí, en eso coincido. El bajón general fue el que más bajó. Exactamente. Y luego en el primer torneo nuevamente en la B Nacional me parece que tuvo muy buenas actuaciones. Después creo que también tiene que ver con lo que él mismo dijo, este ciclo que se había cumplido, este malestar también que tenía con la gente. Recordemos que varios encuentros... Yo creo que me llamó la atención que Alemán lo mencionara tanto. Creí que le influía menos en su rendimiento, en su pensar, en la concentración que podía llegar a tener para cada partido, la relación con la gente. Como decís vos, se fue rompiendo con el correr del campeonato. Creo que fue uno de los que la gente más culpó a la hora del descenso, si bien fue un descenso casi donde no se buscaron, me parece, grandes culpables. Fue uno de los que la gente más señaló con el dedo en ese momento. Sí, pero no creo que haya sido tanto por el descenso, Fede, sino por algunas actitudes personales que tuvo Alemán. Es además un jugador que llegó con unas expectativas altísimas. Digo, la gente por el que Unión puso mucha plata y puso mucha expectativa. Sí, hice un esfuerzo económico muy grande. Por ahí expectativas en los futbolísticos mucho no había, porque no era un jugador que se conocía tanto. Pero me da la sensación de que la gente de Unión esperaba un poco más, por lo menos en el segundo torneo de primera y lo que fue el final, ¿no? De este paso en la B nacional que, obviamente, Unión tenía el objetivo de quedar dentro de los tres primeros. Cayeron muy mal en algún momento las declaraciones de Brian Alemán, en la radio, en la que usted trabaja, creo que fue uno de los programas donde toca trabajar, Juli. Aquellas declaraciones con respecto al mes de sueldo que le debían. Sí. Me parece que ese día se rompió algo. Así como en ese momento también la gente empezó a mirar de costado o con mucho más recelo a Nicolás Bruna. Que fue involucrado por Alemán, digo, no fue un jugador que saliera a hablar, sino que fue involucrado por Alemán por ser el capitán, creo, del equipo en ese momento. Pero fue uno de los días de quiebre. Ya venía la relación tensa y aquel día, creo que además acompañó una derrota de Unión o un empate sobre la hora. No fue victoria de Unión, seguro. Posterior a aquel día en el que Unión no quiso concentrar porque le debían un mes de sueldo, allí la relación se volvió irretornable. Sí, y después en varios partidos hubo insultos y gestos hacia la platea que fueron los determinantes para dejar una relación totalmente quebrada. Yo creo que en lo futbolístico a Unión le sirvió, medianamente fue un jugador que tuvo cosas importantes. Para mí en este último torneo, después de Palacio, fue lo más importante en lo que se relaciona al armado de juego. Hoy Unión tiene, a mi entender, un reemplazante de Brian Alemán. El torneo pasado no lo tenía. Hoy para mí el jugador de características similares a la de Alemán no es la persona que vino por Alemán, que es Ignacio Malcorra, sino es la persona que vino como primera incorporación, que es Martín Fabro. Sí, lo hablamos cuando llegó Fabro, inclusive, en este mismo espacio, acerca de que Fabro es uno de los jugadores que podía llegar a tener características parecidas a Brian Alemán. Y tal vez es más vertical que Alemán, me parece, que esa es la característica que los distingue, pero son parecidos hasta a lo físico. Creo que, por ejemplo, si Alemán se hubiera ido a mitad del campeonato pasado, ahí a Unión le hubiera costado un poco más reemplazarlo. Sí, creo que seguramente, es lo que decía, en el segundo torneo de la B Nacional, Unión no tenía un jugador de similares características de Alemán. También en el comienzo de esta segunda ronda tuvo muy poco rodaje, o tenía en ese momento muy poco rodaje, Juan Rivas, Jonathan Tarquini, que pueden ser jugadores de características similares, no parecidas, porque Brian Alemán también le sumaba una pegada muy buena. Rivas, los dos le pegan muy bien, ojo. Tal vez no de la forma en que Alemán podía... Vimos un montón de goles recién de Alemán, no de pelota parada simplemente, sino de jugadas rematando afuera del área. Esa es una característica que no se la puede negar a Brian Alemán, que es el remate de larga distancia. Quiere que hablemos de los refuerzos de Unión, pero antes nos metamos en imágenes para compartir las caras nuevas que llegaron a Unión, y obviamente hablar si puede llegar a irse o a llegar a alguien, algo que parece mucho más complicado. Bueno, Nereo Fernández. Muchas caras nuevas, nuevas viejas. Sí, varias. Nereo Fernández... Aposto a lo conocido de Unión también en el mercado. Sí, sí, un arquero que viene de descender con Argentinos Juniors, pero me parece que tuvo una buena aparición en el bicho de la paternal. Sí, sin demasiada responsabilidad en un equipo que se caía a pedazos independientemente de él. Sí, además, Fede, seamos realistas, que Nereo Fernández sacó, por decirlo de alguna manera, o relegó, a dos arqueros titulares de Argentinos Juniors. Sí, a Migliore y Ojeda. Y tuvo la oportunidad de atajar. Bueno, veíamos rápidamente imágenes de... De Fabro. No, sí, de Fabro, de Marcelo Cardoso, un lateral por izquierda. Ayer me preguntaban cuáles eran las características de Marcelo Cardoso. Yo decía, es un jugador que en la marca, hasta la mitad de la cancha, es un jugador interesante. Después, a la hora de pasar al ataque, puede quedar muy desprotegido Unión en el fondo. Pero... Al quilombo que armó la defensa de Banfield para este gol de Triverio. Pero hoy, te puedo decir que puede llegar a ser distinta la forma de jugar de Cardoso, ya que llegó un futbolista que va a jugar en ese lugar de la cancha. Este es el que más sorprende, tal vez, de los refuerzos del rendimiento, digo, de mejor rendimiento en la pretemporada. Sí, yo si me preguntabas, hace diez días atrás, te decía que estaba la duda entre Gamba y Triverio. Hoy no. Hoy te digo más. Si te tengo que plantear una duda, ya planteo con guerra. Que justo enganchamos, porque es el que vemos ahora. Exactamente. Un jugador que ya tuvo, que creo que tuvo su mejor momento, Unión. Sí. Inclusive los números avalan esa frase. Y un jugador que llega como una apuesta, al que tal vez no muchos conocen, pero que los que ven habitualmente Nacional B, por más que no sea de los más televisados, independiente de Rivadavia de Mendoza, habla muy bien de Gamba, además de muy buen rendimiento en Maipú, en su paso anterior. Exactamente. Porque jugó en dos clubes durante la temporada pasada y es, dicen, de características muy similares a las de Sebastián Palacio. Sí, y no lo quería soltar para nada el técnico de Independiente de Rivadavia. Aquí una apuesta para Unión en la delantera. Sí. Otro del que hizo muchos goles. Otro del que hablan bárbaro. Un chico joven, firmó un contrato largo con Unión. Sí. Viene de rendir muy bien en una categoría muy complicada, como es la del argentino B. Hablamos obviamente de Franco Soldano y lo que decíamos, algunas caras conocidas. Como la del Pata Vendaño. Bueno, el Pata Vendaño, como decíamos ya hace un tiempo, finalizó su presta a Montalleres y debió regresar. Hoy es suplente, pero puede haber novedades la semana que viene con la salida de Diego Barizone. Que justo era el que nos llegamos a ver. Sí, justo nos llegamos a ver y volvimos. ¿Qué novedad puede llegar a haber sobre la salida de Diego Barizone? Bueno, que finalmente se haga el pase al exterior. Hablando del exterior, hablamos de la oferta del Palermo de Italia. No hay otra oferta en Biedigo. Es una buena oferta, es un buen destino para Barizone. Sí. Sí, hay que ver. Dirigentes de Unión me siguen insistiendo de que formalmente al club no llegó ningún pedido por Barizone. Pero bueno, que las hay, en los medios de Italia también se comenta esto. Hay que ver. Yo creo que se va a poder poner otra vez, por decirlo de alguna manera, en complicación al plantel. Más allá de que hay un jugador experimentado detrás de él como es Juan Pablo Bendaño. Pero me parece que la salida de Barizone hoy, por cómo lo tiene catalogado Leonardo Caron Madelon, podría ser una complicación para el esquema. Y más teniendo en cuenta que todos los partidos amistosos lo utilizó como pieza titular. Yo recuerdo una frase de Madelon en su momento, tratando tal vez de convencer con sus dichos públicos a Barizone. Que era, si no te vas a una de las mejores 5 o 6 ligas del mundo, quedate que vas a ascender con Unión. Bueno, el caso es que Barizone tiene una oferta de las mejores 5 o 6 ligas del mundo. Y es una oferta de un equipo interesante. Con lo cual a uno le parece que cuadra dentro de lo que está dentro de la expectativa del jugador. De irse a jugar afuera es un buen ofrecimiento y es un buen destino el Pleno de Italia. Sí, y otra de las posibilidades que habían llegado en su momento por Diego Barizone era de Estudiantes de la Plata. Yo ayer hablé con el manager, con Agustín Alayes. Me dijo que está dentro de una lista Diego Barizone, pero que hoy no es la prioridad. Que no quiere decir que mañana o pasado sea el defensor que salga a buscar. Porque ya a uno o dos le dijeron que no. Pero me lo dijo el día miércoles, ayer, que no era prioridad Diego Barizone para hoy comenzar una negociación con Estudiantes. ¿Le parece escuchar al mandamasta Tengue, Luis Spán, que estuvo presente en lo que es el velorio de Julio Humberto Grondona y que esto decía al respecto? Bueno, es impactante porque uno no está pensando a diario en la muerte. Cuando fallece un conocido lleva a que se le plantea que no hay poder que se pueda oponer a la muerte. Que es un hecho ineludible en el tiempo y que desconocemos a diario y que de alguna manera hay que aceptar y que no deja siempre de sorprender por lo general. Nosotros le hemos, desde el club, guardado la fidelidad y el respeto por ser el presidente de AFA, por resguardar los intereses de la Unión. Y si tuvimos que hacer algún cuestionamiento en algún momento, lo hemos hablado y lo hemos planteado. Es evidente que alguien que logra tener una estadía tan grande en el poder debe dejar en el camino gente herida, gente que tuvo tal vez apetencia de estar en ese lugar y tiene que haber condiciones muy especiales para que pueda estar esa cantidad de años. Bueno, lo que sí es que hoy se creó un vacío, no había una estructura armada debajo de él, había un grupo de referentes y consejeros y asesores. El fútbol está mal y esto marca un cierre de un ciclo y seguramente se van a volver a dar las cartas y será una nueva partida y esperemos que se puedan cambiar los problemas que están afectando al fútbol argentino que está pasando por un mal momento. ¿Puede haber alguna estructura firme, alguna estructura sólida por parte de la dirigencia que se viene como para por lo menos tomar las riendas del fútbol argentino y solucionar estos inconvenientes que usted mencionaba? Tiene que ser una estructura sólida porque el fútbol argentino es en crisis, como lo está la sociedad, con una crisis económica, con una crisis de valores y va a haber que reordenar. Y si lo toma una dirigencia débil, se la van a comer los hechos. Obvio que el fútbol argentino está pasando un mal momento, se ha convertido en el fútbol pobre de Sudamérica a nivel de contrataciones. Las bases de la estructura del fútbol, que son los clubes, con un montón de crisis y todo esto tiene que solucionarse. Porque cuando hay una crisis tan profunda como la que viven los clubes de fútbol argentino, la única alternativa es cambiar y la única alternativa desechable es seguir de la misma manera. Yo creo que se han dado cambios en estos cinco años que yo tengo la posibilidad de administrar al Club Unión, ser titular del club. He visto los cambios y van a tener que en algún momento hacerse la cirugía mayor. Muy interesante la nota que hacía el colega Tití Fernández acerca del, el Tití Fernández nuestro, el que está un ratito de nosotros, el de Buenos Aires, acerca de lo que pensaba Luis Espana con respecto a la asociación. Lo que se viene ahora como gran tema en el fútbol argentino, que más allá de este torneo de transición y de estos diez ascensos, será quién reemplace y cómo reemplace. Más allá del quién, hay que ver el cómo, reemplazan a Julio Humberto Grondón, una persona que se había vuelto irreemplazable por motus propios, digo, por decisión propia. Porque nunca generó nadie que pudiera ni aproximársele a lo que era su figura como presidente, y que obviamente con una conducción tan personalista y con tanto poder, incluyendo sus cargos dentro de la Federación Internacional de Fútbol de la Sociedad de la FIFA, era una persona que nadie podía imaginar quién venía después de él. Habrá que ver qué sucede ahora, que ni siquiera está él para marcar quién será su sucesor. No va a ser fácil, no va a ser fácil porque me da la sensación de que va a haber discusiones de todos los colores. Muchos van a querer estar en ese sillón. Yo pienso un par de cosas respecto de esto. Todavía no, digamos, presupuestariamente el torneo de 30 equipos no se puede sostener sin que el gobierno aumente la partida que entrega el fútbol para todos, o sin que autorice el PRO de bancado. Dos cuestiones que le quedaron pendientes a la gestión que culminó con el deceso de Julio Grondona, y habrá que ver cómo se resuelven. Y cómo juega eso a la hora de elegir el nuevo presidente de la AFA. Hoy Aníbal Fernández, que es claramente el dirigente dentro de AFA, el dirigente más relacionado al kirchnerismo, fue muy elocuente el decir que ni en pedo se postula para presidente. ¿Usted pone en riesgo el torneo que viene? No, no digo que está en riesgo. Digo que hay una negociación fuerte desde lo económico, y que el torneo es inviable sin que se aumente la partida presupuestaria por la TV, o que se... La TV pública. La TV, que sea. Si alguien no viene y pone la plata extra que hace falta para que suban 10 equipos a primera, el torneo con la misma plata se puede hacer. Pasa que se reparte menos. Se reparte entre más participantes. Los que están en primera... Los que están en primera no van a estar muy contentos. No van a quedar mucho, me parece. Yo no creo que esté en riesgo. Nadie se va a animar a cambiar este torneo de 30 equipos, y yo creo que nadie puede inventar algo peor que un torneo de 30 equipos con promedios. Por eso digo que va a ser muy difícil que lo que venga sea peor. Gracias. Dios quiera. Ya si es peor que esto. Gracias. 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 Gracias.